¿Qué tal con todos vosotros? ¿Qué pasa con Food Drive? ¿Verdad? ¿Qué pasa con Food Drive? ¿Qué pasa con Food Drive? ¿Que se os coge antes? Mirad una cosa, voy a evitar nombres y voy a evitar cosas, pero lo que voy a decir, realmente, honestamente, haceroslo mirar, ¿vale? Haceroslo mirar. Y esta mañana he subido un vídeo de Daru Han, el cual se merece todos nuestros respetos, ¿vale? El cual, pues, ha tenido muchas críticas aquí en el vídeo anterior, con dislikes, etcétera, etcétera. Algo que es vergonzoso, ¿vale? Vergonzoso en esta plataforma. Pero mi verdadero homenaje es este. Este. La prueba que he hecho, con lo cual le quiero dar toda la razón, allá donde esté, ¿vale? Allá donde esté. Porque yo deliberadamente he hecho un vídeo esta tarde hablando de FIFA Food Drive. Y he dicho que FIFA Food Drive tenía una aplicación. Aún teniendo todas las noticias de todos los medios, que es donde yo me baso para saber que no era así. Pero lo he hecho para demostraros que él, al igual que todos nosotros, lo único que pedimos es que lo que exigís vosotros en los comentarios, lo hagáis con otros canales. Que contrastéis la información. Porque tan rápido que habéis salido los haters del canal a decir, ¡Ah, mira! Es que tú dices que la información tiene que estar contratada y te has equivocado, etcétera, etcétera. Algunos de vosotros que habéis comentado en el vídeo anterior de, bueno, la defunción de Daruhan, ¿vale? Que esto, honestamente, me pone muy triste. Porque no os habéis ni cortado en ese vídeo, que es lo realmente triste de esta situación, ¿vale? Habéis venido a ese vídeo cayendo en la trampa de cuatro patas a hacer lo que Daruhan lo único que pedía. Que la gente se informara bien y contrastase la información. Al igual que lo que hacemos el resto de canales aquí, que no hacemos seguir ni bailar el agua a nadie, ¿vale? Y saco este vídeo a continuación para que en el ratito que habéis podido disfrutar de eso, ahora, se os caiga la cara de vergüenza. La cara de vergüenza de haber contestado en el vídeo anterior de esta mañana y haber caído esta tarde en lo que Daruhan y el resto de compañeros decíamos. Que es que aquí, al resto, les pedís unas cosas que en otros canales, sin contrastar la información ni nada, dais todo por válido. ¿Verdad que os habéis divertido? Pues más me he divertido yo. Bueno, habéis sido cuatro, cinco, creo recordar cinco que os tengo aquí. Y no voy a sacar vuestros nombres porque tenemos más educación los que estamos a este lado de la cámara de los que estáis al otro lado en el ordenador. Muchos de vosotros, ¿vale? Muchos de vosotros que sois muy valientes haciendo una serie de comentarios en vídeos anteriores y en este. Los cuales he tenido que parar, etcétera, etcétera. Pero, honestamente, si eso lo pedís a estos canales, que es lo que todos nosotros, entre otros, Daruhan defendió durante mucho tiempo antes de dejar esta plataforma tristemente, ¿por qué no se lo exigís a otros? ¿Por qué no se lo exigís a otros? Yo creo que YouTube nunca cambiará, pero porque la gente no quiere cambiar. Es muy triste, es muy triste. No lo que ha pasado esta tarde, que en el fondo os habéis puesto al descubierto todos vosotros, porque hay que entender quién iba de bien y quién iba de mal en esos comentarios. Lo triste es lo que habéis hecho esta mañana, lo que habéis hecho por Twitter, ¿vale? Eso es lo triste. Y os quería hablar en este vídeo a vosotros, a los que habéis hecho eso, porque es una vergüenza que os dirijáis a la gente estando muerta. ¿Vale? Y esta tarde lo único que he hecho es defender su honor, indicándoos que os convertís en lo que tanto él defendía. Que la gente, por lo menos en esta plataforma, se informe y hable con propiedad. No como lo que habéis hecho vosotros, viniendo a insultar esta mañana, insultar esta tarde, intentando desprestigiar. Cuando todo esto, como estáis viendo, estaba preparado para que vosotros os pusierais en evidencia. Yo sin más me despido. Para mañana, el vídeo que tenía pensado a lo largo del día de hoy, pero hoy creo que no daba lugar a temas que no fueran la desaparición de un compañero. Y con esto sí que le rindo un homenaje. ¿Por qué? Porque él quería lo mismo que queremos los que nos quedamos aquí. Que la información sea verídica. Que la información sea veraz. Que contrastemos la información. Para que gente como vosotros vaya a otros canales y haga lo mismo que nos pide aquí y en otros compañeros. ¡Hasta mañana!